Las últimas semanas de vida de Isabel II de Inglaterra. Tras siete décadas en el trono y rodeada de sus familiares más cercanos, la reina Isabel II fallecía en el castillo de Balmoral. Un suceso histórico que como no podía ser de otra manera, ha impactado en todo el mundo, por lo que las palabras de ánimo para la familia no tardaban en llegar por parte de otras casas reales. Así como de numerosos rostros conocidos, nacionales e internacionales, que no podían evitar reaccionar a la noticia. Lo cierto es que en su despedida, muchos han querido destacar la impecable labor de Isabel II como reina, que hasta pocos días antes de su muerte, continuó sirviendo a su país en la que fue su última aparición pública. Su encuentro con la nueva primera ministra británica, Liz Truss. Entonces, éramos testigos del empeoramiento que había experimentado su salud. Ayudada por un bastón para caminar y con una mano amoratada que llamó notablemente la atención. No en vano, muchos se preguntaban cuál era el estado real de la reina hasta poco antes de fallecer y cómo fueron los días previos a su muerte. Abril del 2021 Para entender en qué circunstancias comenzó a deteriorarse la salud de la reina de Inglaterra, tenemos que remontarnos a la muerte de su marido, el duque de Edimburgo. Sucedía en abril del año pasado. Entonces, Isabel II aseguraba que la pérdida del príncipe le había dejado un gran vacío en su vida, que no tardó en reflejarse en su estado físico. Si bien es cierto que volvió pronto al trabajo, a partir de entonces fueron varios los compromisos oficiales que canceló, con una movilidad cada vez más reducida. En el último año y medio, fueron muchas las señales que indicaban que su condición iba poco a poco mermando. De hecho, en octubre de 2021, pasó una noche ingresada en el hospital por consejo médico. Y pocos meses después, se contagiaba de coronavirus, aunque lo pasó con síntomas leves. La agenda de la familia real británica sufrió, progresivamente, algunas modificaciones. Eventos cancelados Isabel no estuvo en Westminster el día de la Commonwealth, ni tampoco en las celebraciones del Jueves Santo, el 14 de abril de este año. No se perdió, en cambio, la misa en memoria a su marido el pasado mes de marzo, aunque no pronunció discurso alguno. Como tampoco lo hizo en la ceremonia de apertura del Parlamento en el mes de mayo. Y fue su hijo, el entonces príncipe Carlos, quien la sustituyó. Sus últimos mensajes públicos datan de finales de 2021, con motivo del tradicional discurso de Navidad, en el que Isabel lanzó un emotivo mensaje en el que recordó a su esposo fallecido, el duque de Edimburgo, y a las víctimas de la pandemia. Por la situación del coronavirus, precisamente, llegó a emitir alguna que otra declaración para dar aliento a la población. Julio de 2022 Según se pudo saber, la reina Isabel II llegó el día 21 de julio a su residencia de Balmoral, donde siempre había disfrutado de los veranos, y donde cada año recibía la visita de sus familiares. En su hogar de Escocia estaba previsto que permaneciese 10 semanas, hasta principios de octubre, algo que finalmente no pudo ser. Desde allí hizo una invitación formal a los duques de Sussex, para que pasaran unos días con ella, tal y como revelaba una fuente a The Sun. Se le ha dicho al personal que estén atentos a la lista completa de miembros de la realeza, incluidos Harry, Meghan y sus hijos, Arshi y Lilibet. Una invitación que todo apunta, Harry y Meghan rechazaron porque no fue hasta hace unos días y por motivos de trabajo, cuando ambos se trasladaron al Reino Unido, sin previsión alguna de reunirse con la familia real británica. Agosto de 2022 Siguiendo el consejo de sus médicos, la reina Isabel II no protagonizó ningún acto durante este mes, y dedicó su estancia en Balmoral a descansar. Entonces, expertos en realeza, como Russell Myers, del Daily Mirror, aseguraban que en realidad, la reina tan solo necesitaba cansar y recuperarse después del jubileo de platino, y un verano ajetreado. Su majestad, según indica el personal de palacio, se mantiene muy alerta y perfectamente capaz de continuar con su función en el día a día, a pesar de sus dificultades para moverse últimamente. Añadía. 3 de septiembre de 2022 Este día, tiene lugar en Breymar, el popular evento de los Highland Games en Escocia, al que la reina nunca había faltado. Una cita ineludible para Isabel II, quien no podía asistir por primera vez en su reinado. Según las informaciones de palacio, la reina habría tomado esta decisión, después de considerarlo cuidadosamente, debido a sus problemas de movilidad y para su comodidad, algo que una vez más provocó una gran preocupación por el verdadero estado de salud de la monarca. En su defecto, fueron el príncipe Carlos y Camila Parker, junto a la princesa Ana, quienes asistieron en representación de la corona. Por esta razón, no tardaron en desplazarse a Balmoral cuando el estado de la reina empeoró. 6 de septiembre de 2022 Tres días después de aquel evento cancelado, se producía la reaparición pública de la reina Isabel II, aunque fuese a través de imágenes. Sucedía en un acto protocolario conocido como el besamanos, en el que la soberana británica pedía a la flamante primera ministra que formase un nuevo gobierno. Era la primera vez en la historia de su reinado que el relevo de un primer ministro no se llevaba a cabo en el palacio de Buckingham, sino en el castillo de Balmoral. Así recibió tanto a Boris Johnson, el primer ministro saliente, como a Liz Truss en su residencia de vacaciones. 8 de septiembre de 2022 A primera hora de la tarde, los médicos expresaban su preocupación por la salud de Isabel II y le aconsejaban descansar, según informaba el palacio de Buckingham. De esta manera, se suspendía su reunión del consejo privado y comenzaban a llegar a Balmoral algunos de sus familiares más cercanos, en vista de que pudiese producirse el trágico desenlace. Alrededor de las 19 y 30 de la tarde, 18 y 30 en Reino Unido, la noticia de la muerte de Isabel II se hacía oficial. Isabel visitó más de 100 países, asistió a más de 21.000 compromisos reales y sirvió en más de 50 rangos y nombramientos diferentes. Su funeral, el 19 de septiembre del 2022, batió récords con más de 4.100 millones de personas en todo el mundo observando. Ese número superó el funeral de la princesa Diana en 1997, la boda del ahora rey Carlos III y Diana en 1981 y la boda del príncipe William y Catherine, ahora príncipe y princesa de Gales, en el 2011. Gracias por ver el video.